Bueno, primero que nada, quiero saludarlos y darles muchas gracias por el apoyo y las vistas que están recibiendo los videos que la verdad que están superando mis expectativas y espero que sigan así y puedan seguir apoyando el canal que la verdad ayudan un montón y generan estas ganas de seguir creando contenido. Y bueno, hoy vamos a hablar de cosas que debes saber si querés ser policía. Sin más nada que agregar, los voy a dejar con el video. Ahora sí, empezamos con los ítems. Ítem número 1. Cuando regresás de la escuela de formación, en el 85% de los casos, no te envían a donde querías o a donde suponías que te iban a enviar. Hay que estar bien mentalmente para estos casos. Bueno, ya que después de tanto sufrimiento, enterarte que te van a mandar lejos o alguna especialidad que no querías, te genera bastante frustración y bronca, ¿no? Y simplemente por el hecho de ser nuevo no te dan la oportunidad de elegir o cambiar estas decisiones. Bueno, además que antes supuestamente se te empezaba a cubrir unos viáticos si vivías a más de 60 kilómetros de tu destino. Y si no me equivoco, hace poco lo extendieron a más, no sé, como a 100. Esto quiere decir que te pueden mandar más lejos a trabajar y no pagarte ni un peso de viáticos. Ítem número 2. El peligro está permanentemente, sea en el lugar que sea, trabajes en el lugar que trabajes. Lamentablemente, hoy en día hay tanta inseguridad en las calles de Buenos Aires y está tan normalizado que es al revés. Y el que tiene que tener miedo es el policía y no el delincuente, como era antes. Ya sea porque te vas a estar alerta a las 24 horas o porque sabiendo que actúes como actúes, las leyes nunca van a estar de tu lado. O sea que por eso es que el policía tiene más miedo porque sabe que si pasa algo o te pueden dañar, te pueden matar. En todos casos, si haces tu trabajo, podés ir preso porque las leyes no te amparan, no te ayudan, no te respaldan. Ítem número 3. El rechazo de la población hacia la policía. El punto de crítica es muy grande y cada vez se tiene menos valor y menos respeto a la policía. Y simplemente te das cuenta por el hecho de cuando le comentas a tus familiares o amigos o conocidos que quieres ser policía. ¿Qué es lo primero que te dicen? ¿Te felicitan? No. Obviamente te dicen, estás loco, cómo vas a hacer eso, estudiar otra cosa, estudiar, no seas policía, todas esas cosas que te dicen. Es porque está mal vista la policía hoy en día. Y por eso tienen muchos rechazos. Pero bueno, consejo, esa gente que te critica a vos no te va a dar de comer y si a vos realmente te gusta, metele y listo. Y siempre hacer oídos sordos a lo que te digan los demás, ¿viste? Hacer tu trabajo lo mejor posible, no para que te lo reconozcan los demás. Si no, para que tengas la conciencia tranquila de que hiciste lo mejor que pudiste. Vos no tenés que esperar nada ante el resto. Ítem número 4. En las fiestas, feriados, elecciones vas a seguir trabajando más que nunca. Y si era tu vida de francos, no se te va a respetar y vas a trabajar igual. Así que si tenías en mente, no sé, juntar plata, irte de vacaciones para las fiestas y pasarla con tu familia, negativo. Acá se trabaja el doble en las fiestas, elecciones y los feriados. Y, por ejemplo, ya habías trabajado dos días y tu cada franco, recargado, vas a trabajar igual. Eso no se cuestiona. Ítem número 5. Una vez egresado, te van a reconocer que sos policía. Por tu porte, por la manera de mirar, de hablar, de pararte, vas a salir con el chip cambiado, ¿viste? Se dice que ya salís con un robot. Y eso te puede beneficiar o te puede perjudicar, dependiendo de la situación. Porque, por ejemplo, vos estás cambiando la calle sin arma de civil. Y, obviamente, por tu porte, por tu mirada, todo, ya se te va a reconocer. Y si hay una persona que tiene malas intenciones, o se va porque dice, uh, este es policía. Se va, se toma el palo. O te hace un daño, te hace un mal porque piensas que estás armado y capaz que no tenés nada. Así que, bueno, eso es para analizar. Igual, con el tiempo eso se va normalizando. Ya te vas relajando más. Siempre hay que estar atento igual. Pero te vas a ir relajando. Te vas a estar más acostumbrado a trabajar o saber cuándo tenés el arma, cuándo no. Bueno, eso se va aprendiendo ya con el tiempo. Ítem número 6. La antigüedad es súper importante y es algo que se tiene que respetar demasiado. Ya que puede ser que te encuentres con que tus instructores sean mucho más chicos que vos a la hora de entrar en la escuela. Y vas a tener que tolerar que te den órdenes sin poder cuestionarles nada. Porque ahora creo que se puede entrar hasta los 29, 30 años. Y va a haber instructores que tengan 19 o 20 años. Y te vas a estar dando órdenes. Haciéndote revolcar en el piso y todo. Y una persona que tenga 30 años muchas veces no está para esas cosas. Ya son padres de familia o todo. Y ya es verdad que vivieron más tiempo. Tienen más años de experiencia. Pero por algo esa persona que tiene 19 o 20 años es instructor. Y vos no. Así que por eso se le respeta y se hace lo que se te ordena. Ítem número 7. Y bueno, vamos con el último ítem. Y este se trata sobre los ascensos. Que son aproximadamente cada 5 años. Si se hace todo bien, todo al pie de la letra. Así que bueno, sáquense de la cabeza de que se van a egresar. Y en 3 años van a ser comisarios. Porque eso no va a pasar. Y bueno, con esto terminamos ya el video. Y les quiero decir que son ítems súper básicos. Pero que a mí me pasó. Y creo que a muchos jóvenes también. Que no sabíamos todas estas cosas. Que te vas enterando. Y bueno, espero haberle despejado la duda a alguien. O ayudado a alguien. Y si les gusta, denle like. Y suscríbanse que vamos a seguir sacando más contenido. Si vemos que tiene apoyo, obviamente. Si no, bueno, haremos otras cosas. Así que les dejo un saludo enorme. Hasta luego. ¡Gracias!